Primera derrota por la mínima de la Unión Criptanense de primera preferente. 1-2 fue el resultado final del encuentro que los criptanenses mantuvieron con los de la Unión Deportiva Carrión en el Agustín de la Fuente, pese a ser un partido muy igualado entre ambos conjuntos, con pocas ocasiones claras de gol y poco trabajo para los porteros, pero que finalmente la suerte decantó del lado de los visitantes con el tanto decisivo en el último minuto. Tras una primera parte en la que ningún equipo se adelantó llegando al descanso con empate a cero en el Luminoso, los primeros que batieron la portería del recién llegado Gonzalo Tejado fueron los jugadores del Carrión, que tras un despiste del conjunto criptanense por una confusión tras el pitido de una falta, no supieron reaccionar, dejando a sus rivales solos ante el guardameta. Momento que aprovecharon. Sin embargo, los criptanenses, lejos de venirse abajo, tardaron tan solo cinco minutos para volver al empate, tras un pase magistral de Héctor, Adán y García, que lo interceptó dentro del área y endosó el guardameta rival por toda la escuadra. Y lo que parecía que iba a terminar en empate en los últimos minutos del partido, se estropeó para los criptanenses. Primero con la anulación de un gol a Moraga por meterlo con la mano, lo que supuso su expulsión tras la doble cartulina amarilla, y después con el tanto en el último minuto marcado por Song, después de interceptar un buen balón enviado desde la banda que ni guardameta ni defensa local pudieron parar. En definitiva, tres puntos que escapan del Agustín de la Fuente y que hace que los nuestros caigan hasta la novena plaza, con tres puntos en la clasificación general. Por otro lado, quienes también cosecharon una derrota en el amistoso que jugaron contra el Tomelloso fueron los jugadores del criptana Futbol Sala, que perdieron por 2-5 en su último enfrentamiento de pretemporada antes del inicio oficial de la competición este próximo fin de semana. Los de Eusebio Martín no pudieron hacer frente a un conjunto que plantó cara desde el minuto uno, haciendo que los criptanenses tuvieran que tirar de garra. Sin embargo, ni con el apoyo de la afición ni del factor pista, el equipo local pudo doblegar la técnica y táctica demostrada por los Tomelloseros que finalmente se llevaron el partido. Esperemos que la buena racha comience con el inicio de la temporada, que este sábado inician en casa, recibiendo al Valdepeñas, a partir de las 6 y media de la tarde.